Gracias Carmencita, y mientras usted marca, amigos televidentes, les presentamos este contacto en vivo y en directo de nuestro compañero Alberto Gutiérrez, así que enlazamos hasta la capital de la república donde surgen noticias de las últimas horas. Buenos días Alberto. Gracias Carmencita. Bueno, primero vamos a ver que se aprobó el 335-D, que limita la libertad de expresión y prensa, y que condena al gremio periodístico, a los comunicadores sociales como terroristas, dependiendo si la información que sale no es agradable a la posición del estado de Honduras. Y ahora, posteriormente, toca a los defensores de derechos humanos enfrentar el artículo 590, que es realmente una cosa alarmante a nivel mundial, ya que la libertad de manifestación, la libertad de expresión, la libertad de movilización va a ser castigada como un acto de terrorismo y con 20 años de prisión. Este artículo, a mi criterio, va dirigido no para estudiantes, sino para sindicalistas, para defensores de derechos humanos, que son los que anarbolan por lo general estas marchas, estas luchas y estos anhelos que tiene el pueblo. Y, desgraciadamente, ahora le toca a los defensores de derechos humanos vivir lo que callaron cuando le tocó a la prensa aceptar el artículo 335. Ahora, esto es una clara violación a los derechos humanos de toda la población hondureña con este artículo que se aprobó hace unos pocos días aquí en el Congreso Nacional. Claro, es una violación muy clara, es una violación mundial, a nivel mundial, de los derechos humanos más grandes. Más que un derecho humano son virtudes divinas, son cosas de Dios. La libertad, el libre albedrío es algo divino. Nadie puede privar al ser humano de expresarse, de manifestarse, de hablar, y menos cuando se trata de alguna situación social donde el pueblo no tiene acceso. Para eso es el defensor de derechos humanos, para eso son los medios de comunicación, para expresarse y hacer público lo que otros no pueden hablar. ¿Cómo considera ese gobierno, Ismania, ya que se violen los derechos humanos a cada rato, a cada día? Y ahora con este artículo ya es la estocada final para los sindicalistas estudiantes que quieran protestar para cambiar lo que es el sistema del país. Bueno, el presidente de las Naciones Unidas fue muy claro. Incluso fue muy abierta la opinión de él o la iniciativa de él al decir que en Honduras no se protege a nadie. Al mismo tiempo dijo que se respetaban los derechos humanos, pero fue muy claro al decir que no se respetaba la vida, no habían logrado superar todavía la protección a las víctimas y las víctimas en este caso somos todos. Las víctimas es un pueblo que está ahorita totalmente atropellado. Esto lo dijo ante las Naciones Unidas, pidió incluso que le mencia a los Estados Unidos para los migrantes, pero esa es la posición del Estado de Honduras, no es la posición del pueblo. El pueblo está ahorita en una situación muy crítica de pobreza porque es contradictorio también a lo que dice la CEPAL, que Honduras es uno de los países más pobres. Estamos hablando que todavía tenemos un periodista que no sabemos qué ha sido de él, que no aparece. Estamos hablando que se están asesinando personas en el interior de los centros educativos, que son centros del Estado de Honduras, son propiedad del Estado de Honduras. Entonces es obligación del Estado de Honduras vigilar y ser garante de esos derechos. Muchas gracias, Ismánia Platerra, defensora de los derechos humanos, hablando sobre este artículo que se acaba de aprobar en el Congreso Nacional de la República de 590, que tipifica al grupo de personas que cometen actos de protesta y lo van a sentenciar como terrorista. Compañeros, con la información en directo, retorno con ustedes a Estudios Principales. Gracias, Ismánia Platerra.